Primero y antes que nada, todos arrodíllense ante Robert Lewandowski. Don Robert Lewandowski, seguramente el mejor jugador ofensivo de esta liga, un auténtico crack, un auténtico animal competitivo, hoy marca tres goles, está siempre atento, tiene ese instinto de killer, el típico jugador que 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 sabe que tiene que estar en ciertas zonas, que sabe que cuando hay un rebote de balón, ahí la puede cazar, y que quizás es algo que le falta mucho al fútbol club Barcelona desde que Luis Suárez se fue. Además de que Lewandowski termina cambiando un poco su rol, termina convirtiéndose al final un poco en creador de juego, retrasa unos metros su posición, y vaya, la verdad es que es un jugadorazo, sabe adaptarse perfectamente a las situaciones, y sí, yo sé que no es culpa, yo yo sé que no es culpa de Lewandowski, que que en el Valencia pues terminen teniendo una expulsión, y estas cosas pasan amigos míos, simple y sencillamente, si un equipo no está concentrado, si un equipo tiene un jugador que no está pensándolas todas, pues puede pasar lo que hoy pasó, y tener un expulsado, ya la ha pasado al Barça esta misma temporada, y pues obviamente te condiciona terriblemente cuando pierdes a un futbolista, creo que en líneas generales, pues si hubiese jugado todo el partido once contra once, de cualquier manera el Barça casi con toda seguridad lo hubiese ganado, creo que el Valencia es un equipo que toma mal las decisiones al momento de hacer cambios, que es un equipo que se tira muy defensivo en momentos donde a lo mejor le faltaría un poquito de valentía, y lo entiendo también, porque pues claro, no tienen la mejor plantilla del mundo, es un equipo limitado, y a pesar de que parece que pueden dar más, pues a lo mejor es que no pueden realmente dar más, y simplemente es así, y a mí me da la impresión de que el Valencia, no solo contra el Barça, sino toda la temporada, es un equipo que quiere, 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 pero no puede, y no tiene con qué, y pues nada, simplemente, pues pasó de ser un equipo muy competitivo en años anteriores, que daba gusto ver los partidos en contra del Valencia, a ser un equipo más del montón, como puede ser cualquier otro rival, que pues simplemente está para rellenar la liga, a pesar de ello, lo lucharon muy bien, a pesar de ello, estuvieron por delante en el marcador, a pesar de ello, jugaron con mucho corazón, se desvivieron físicamente para tratar de aguantar el partido, pero pues simple y sencillamente, si te están mandando tiros de esquina cada cinco minutos, y Araujo mide dos metros diez, pues en algún momento tenía que causar algún gol, increíblemente, no marcó directamente, pero pues sí por ahí hubo un rebote de Araujo, que Lewandowski casó perfectamente para el tres a dos, que parecía completamente definitivo, y al final, termina, mira que con Araujo dando rebotes, en una de esas le va a ganar a Pedri el número de asistencias, es que la temporada de Pedri es malísima, más allá de que obviamente pues ha estado lesionado una buena parte de ella, pero bueno, total, que después Lewandowski, y esto sí lo quiere destacar muchísimo, hace el primer gol bien hecho, no la porquería esa de Rafinha el otro día que nadie paró el balón y que terminó entrando de la manera más ridícula, no, Lewandowski es el primer gol de tiro libre, que realmente es un golazo de tiro libre, que me recuerda mucho su última etapa en el Bayern, es un balón con efecto, es un balón que se va alejando del portero, es un gol a lo Messi, es un gol a lo Messi y es un golazo, la verdad es que si pueden busquenlo en YouTube, seguramente lo han de estar resubiendo ahorita todas las cuentas de YouTube, un golazo a lo Messi de tiro libre, y esto nos demuestra varias cosas, entre ellas que si tienes puntería no te tienes que acercar tanto a la portería, si tienes puntería le puedes pegar desde donde sea, y más o menos va a ir bien dirigido, si tienes puntería puedes hacer esto de pegar de tiro libre y de cualquier manera va a entrar, si tienes puntería puedes estar algunos metros atrás y de cualquier manera eres peligroso, entonces pues nada, esto nos demostró lo que ya sabíamos, que un jugador con mucha calidad, con mucha clase, que es un crack en todo el sentido de la palabra, pues te puede marcar diferencias simple y sencillamente porque es un jugadorazo y porque tiene muy buenas condiciones físicas, técnicas, atléticas, pero sobre todo porque tiene un talento inigualable, y el talento no se puede entrenar, naces con él o no naces con él, y Robert Lewandowski nació con una tonelada de talento encima de él, que a veces no sabe ni qué hacer con él, porque simplemente es un jugador maravilloso, simplemente es un jugador de otro maldito planeta, cosas que no entendí, la sustitución de Fermín me pareció un poco innecesaria, la sustitución de Yago Cancelo para meter a Ferran Torres que no hizo nada, yo entiendo que Xavi intenta darle minutos simplemente, pues para no ser tan miserable con él, pero sinceramente los minutos que le da son minutos de la re basura, o sea, son puros minutos de los que ya nadie quiere. Por último, ya para cerrar, creo que el trabajo de la Ming Yamal es simplemente maravilloso, un jugador ultra desequilibrante, que nos demuestra que los verdaderos buenos jugadores podrían estar perfectamente en la masía, que no te tienes que estar gastando 60 millones por Víctor Roque, que no te tienes que estar gastando millonadas por Rafinha, que no te tienes que estar gastando millonadas por nadie, porque hasta ahora quizás de lo mejor que hubo en el campo, definitivamente lo tuvimos gracias a lo que ya estaba en la masía, a lo que ya estaba en la cantera, a lo que era gratis, y cuando estás en una situación económica tan delicada, pues de pronto sería mejor priorizar, darle oportunidad a los jóvenes, darle oportunidad a Mark Hugh, darle oportunidad a Fermín, darle oportunidad a aquellos jugadores que están curtiendo, porque pues tienen buen nivel, o sea, no estamos hablando de que los metes y son Sergi Roberto, no, estamos hablando de que los metes cumplen, y en algunos partidos hasta destacan, yo veo perfectamente que podrías jugar hoy, como Luis en su momento guardiola, con 11 canteranos, y no tendrías por qué estar sufriendo, no tendrías por qué estar llorando, y no lo sé, son cuestiones que yo no me termino de explicar por qué tanto gasto, por qué tanto, 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 maldito gasto, entiendo que quizás la primera oleada de fichajes cuando Xavi estaba perdiendo la primera liga, pues que dices, bueno, ok, el bomberazo, metemos todo, nada más para colarnos a Supercopa, lo puedo llegar a entender de que en ese momento se necesitaba hacer un gasto medianamente fuerte, pero ya después que cada año sigas haciendo gasto, 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 endeudándote, endeudándote, cuando los jugadores jóvenes nos están demostrando que tienen el talento suficiente, me parece algo de muy poca clase, y me parece que están timando a los pobres jóvenes que realmente tienen la ilusión de que si juegan lo suficientemente bien, van a poder, pues eso, tener alguna oportunidad en el primer equipo, me incomoda el hecho de que no sea así, pero bueno, por ahora creo que ya el plantel está prácticamente cerrado, y creo que pues puede llegar a funcionar de mejor manera en el futuro. Algo que sí tengo que un poquito señalar, es la velocidad de la saga del FC Barcelona, porque los jugadores no son específicamente lentos, pero yo no sé cómo hacen los recorridos, yo no sé cómo trazan sus líneas, pero pareciera que siempre, que siempre los pueden superar por velocidad. Hay una jugada de Pedri, ya cerca del final, donde creo que es el primer balón que toca incluso, después de un tiro de esquina, donde el Valencia hace un contraataque bestial, y de milagro no termina, no terminan marcando gol, porque los jugadores del Barça parecía que iban en cámara lenta. Yo no sé cómo es que retrocedieron tan lentamente, para que el jugador del Valencia pareciera un un maldito avión, y vaya, no estamos hablando de 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 que estés en los primeros minutos y a lo mejor te agarren distraído, no, no, que que estás en un momento clave en el que si te empatan el partido, se 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 va todo a la puta porque te quedan seis minutos para tratar de ganarlo, y ellos se van a encerrar. Hoy salió bien, porque es el Valencia y porque es un equipo que no tiene tanto talento. ¿Cómo va a salir el día de mañana cuando el que haga eso sea el héroe Isané? ¿Cómo va a salir eso mañana cuando el que te haga eso sea Kimmich? ¿Cómo va a salir mañana cuando el que te haga eso sea Kylian Mbappé? ¿Cómo va a salir eso cuando el día de mañana los que te hagan eso sean jugadores de renombre mundial y que por algo tienen ese renombre mundial? Insisto, hoy no pasó nada con los errores defensivos porque tenemos al final del día un rival que pues claramente aún si se hubiesen quedado con once, se ve dudoso que hubieran podido ganar simplemente por la mentalidad, simplemente porque se echan para atrás, simplemente porque son cobardes, y terminan siguiendo el guión que le conviene al FC Barcelona, y ojo está bien, a ver, está bien porque para eso sirve el prestigio, para eso sirve lo que vulgarmente le llaman ganar con la camiseta, ¿no? Poder imponer respeto gracias a quién eres, gracias a tu historial, gracias a las victorias que has tenido en el pasado, pero si tenemos que ser conscientes que esa historia y esa grandeza de club nos puede servir para rescatar puntos como el día de hoy, pero también hay partidos en los que no nos va a servir, y ahora mucho cuidado, porque el Girona, si bien es un rival que en principio le tendríamos que ganar, porque han estado pinchando mucho, porque ya sus titulares están reventados, porque la profundidad plantilla ya se les acabó, seguimos hablando de un Michel, que yo vi que se quedó picado en el primer partido, que con las declaraciones de Xavi el pobre es que se quería reír, y yo no sé si ese mismo pique le vaya a, dirían, pues a dar los poderes mágicos y a decir, ¿sabes qué? No me gustó que se me quisiera reír en la cara a Xavi, a pesar de que perdió, pues a ver si lo ajusticiamos y le enseñamos quiénes somos, faltan pocas fechas, el Girona ya no se juega nada más, entonces en principio yo creo que lo que van a intentar hacer es quedar primeros de liga, por primeros, no, primero ya no, porque creo que ni matemática, ¿no? Pero, no, lo que van a intentar es quedar segundos de liga, pues eso, para tratar de colarse en Supercopa, para tratar de ganar más dinero, porque ellos son un club que verdaderamente está haciendo las cosas bien a nivel financiero, y que a pesar de que no tienen una deuda per se, si son un equipo que aspira más, y si aspiran a más, necesitan mejorar sus ingresos para tener mejor fair play, y para poder comprar una plantilla verdaderamente competitiva el año que viene, van a vender a jugadores importantes, y por ahí puede estar la clave de que el Girona termine pues cambiando un poco su historia, y está a eso, cuatro o cinco partidos, de que si los gana de manera consecutiva, puede empezar a meterse a las grandes ligas, puede empezar a convertirse en el gran rival de el Real Madrid, y dejar en una tercera plaza al FC Barcelona, lo cual sería lamentable para el Barcelona, pero me parece una historia bonita para el Girona, que además pues sabemos que es parte del City Group, y que están y que están demostrando que saben lo que están haciendo, por lo menos con los clubes matrices, obviamente sabemos que con los clubes de menor grado, pues normalmente ahí no se alcanzan a ver resultados positivos, porque pues los utilizan como vaca, ¿no? Los utilizan para ordeñar jugadores, pero bueno, ustedes ya saben cómo funciona todo esto de los grupos y demás. En fin, nos vemos amigos míos, y nada, hoy buena victoria, por fin se quitó eso de que nada más ganas por un gol, que ya me tenía bastante podrido, digo, cuántos partidos en esta temporada los hemos ganado por un solo gol, y además el gol, que es el segundo ya de ventaja que amarra completamente el partido, es un golazo de tiro libre, así que nada que reprochar, es verdad que el equipo se vio un tanto conformista considerando que tenía ventaja numérica, sí, pero ya acostumbrado a lo que es el Barça de Xavi, hasta eso creo que es un resultado decente aún para Xavi. Nos vemos, amigos míos.